¿Qué onda que pexnanchi que haces? Nada aquí con el vagabundo hablando de momos del momento ¿y tú? Hace mucho que no veo a la Fiona. ¿Es verdad? Hace días que no la veo. Solo me dejó este chanuit de papaya. Y ya no la he vuelto a ver. ¿Qué fue lo que te dejó? Un chanuit de papaya. Oh my god, no deberías tener eso. ¿Por qué? Solo es un chanuit de papaya. Es que tú no sabes papu, hace mucho me comí uno y me dio la cagazawa. ¿La qué? XD. La cagazawa. Dámelo para borrar esa cosa del chamuco. No, eso jamás. Se lo come. Ya valiste camote. Un minuto más tarde. Ayuda. ¡Chamoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!